Ana María Aldón y su marido, José Ortega Cano, iniciaron juntos el rocio, pero, tan solo dos días después, el torero decidió volver a Madrid de forma inesperada. ¿Cuál fue el motivo de la marcha repentina de José Ortega Cano de El Rocío? Hay quien dice que fue la polémica entrevista de su mujer, Ana María Aldón, en la revista Lecturas, hablando mal de su hija, Gloria Camila. Sin embargo, la diseñadora niega la mayor. Este sábado, 4 de junio, Ana María ha intervenido en Viva la Vida desde El Rocío, donde se encuentra pasando unos días. La colaboradora ha explicado que su marido era el único que era conocedor de la entrevista que había concedido para lecturas. Y que, por el momento, no había recibido ningún reproche por su parte. Ana María Aldón y José Ortega Cano iniciaron juntos el camino del Rocío el pasado lunes acompañados de su hijo. Sin embargo, tan solo unos días después el torero abandonaba la romería de forma totalmente inesperada. ¿Fue la entrevista la que provocó esta marcha? ¿Pasó algo entre ellos? La colaboradora de Viva la Vida niega categóricamente estas informaciones. Según ella, su marido abandonó la peregrinación porque tenía compromisos laborales. Aldón tiene claro que nadie va a interferir en su felicidad, estos días he estado desconectada. Una aclaración de Ana María Aldón que no resultó muy creíble para sus compañeros de programas. Ante la insistencia de los colaboradores de Si Ortega Cano se fue enfadado con ella, la diseñadora es tajante, mi marido no se va molesto conmigo. La andaluza ha decidido seguir adelante con la peregrinación junto a su hijo, y un grupo de amigos con los que está disfrutando al máximo. Así lo ha reconocido ella misma en el programa que presenta Emma García. Estos días he estado desconectada totalmente. Son mis días de vacaciones, hace 11 años que dejé de venir a el Rocío que tan feliz me hace porque me quedé embarazada, por el juicio de mi marido, luego la cárcel, muchas cosas. Así es que ahora ha decidido que nadie va a interferir en su felicidad. Ni siquiera la ruptura con su hijastra, Gloria Camila. Y es que la entrevista que concedió a lecturas ha supuesto, sin duda, el fin de su buena relación si algún día la hubo.